En este video te mostraremos la ruta y los paraderos que realiza nuestro bus externo Ruta Norte de lunes a viernes en el turno mañana y tarde. Turno mañana. La ruta se inicia a las 6 y 15 de la mañana. Paradero inicial. Hospital Sergio Bernales de Coyique. Los paraderos se encuentran en los siguientes puntos. Paradero Avenida Universitaria y Avenida Jamaica. Paradero Avenida Universitaria y Avenida Belaunde. Paradero Avenida Universitaria y Avenida Micaela Bastidas. Paradero Avenida Universitaria y Avenida El Retablo. Paradero Avenida Universitaria y Avenida 22 de Agosto. Paradero Avenida Universitaria y Avenida México. Paradero Avenida Universitaria y Óvalo Comas. Paradero Universitaria y Avenida Villasol. Paradero Universitaria y Avenida Los Alizos. Paradero Avenida Izaguirre y Avenida 12 de Octubre. Paradero Avenida Las Vaquitas. Paradero Final Ciudad Universitaria. Turno tarde. La ruta de retorno se inicia a las 6 p.m. Paradero Inicial Explanada de la Plaza Cívica. Los paraderos establecidos para el retorno son los siguientes. Paradero Avenida Benavides. Paradero Avenida Argentina. Paradero Avenida Perú. Paradero Avenida José Granda. Paradero Avenida San Germán. Paradero Avenida Tomás Valle. Paradero Avenida Angélica Gamar. Paradero Avenida Mayolo. Paradero Avenida Izaguirre. Paradero Avenida Alizos. Paradero Avenida Naranjal. Paradero Avenida Marañón. Paradero Avenida Villasol. Paradero Panamericana Norte. Paradero Avenida Metropolitana. Paradero Avenida México. Paradero Avenida 22 de Agosto. Paradero Avenida Velaunde. Paradero Avenida Micaela Bastidas. Paradero Avenida Jamaica. Paradero Avenida Los Incas. Paradero Final Hospital Sergio Bernales de Coyique en Comas.